¿Qué tal chicos? Buenas tardes a todos, soy Traxfons y bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo, Victoria 3. El DLC ya está a la vuelta de la esquina, o sea, tenemos un diario de desarrollo más de nuevo contenido de Francia, como ya sabéis. Pero en el diario de desarrollo de hoy nos hablan un poquito del nuevo contenido, sobre todo el tema de eventos, tema de novedades para Francia, con las que vamos a interactuar con el siguiente DLC. Que sabéis que también, entre otras cosas, pues introduce el tema de los agitadores, que ya lo vimos la semana pasada, pero no habéis visto muchos de vosotros el vídeo, así que quizá miradlo, ¿vale? Respecto a este vídeo, los que hayáis visto el vídeo también de reaccionando al gameplay de Francia, no os sorprenderá ninguna de las novedades, o casi ninguna, alguna, imagino que sí, porque no lo vimos en el diario, en el vídeo aquel, pero sí que se vieron bastantes cosas, ¿no? Bueno, dicho lo cual, vamos a empezar a hablar de ello. En primer lugar tenemos el tema de los golpes de Estado, básicamente va a haber eventos en los cuales si hay un grupo de interés que esté en el gobierno que sea muy poderoso, ¿vale? Porque si no está en el gobierno lo que hará será montar una revolución, un movimiento político revolucionario. Pero si está en el gobierno y tiene mucho, mucho poder y quieren mover algo en concreto, pues pueden intentar dar un golpe de Estado, ¿vale? Esto también será un proceso, una entrada nueva de diario, aquí estamos viendo, de hecho, el evento, como añade lo del golpe a la entrada de diario. En este caso nos ponen uno en San Salvador, recordad que al principio están los Estados Unidos de Centroamérica. Y como veis, esta entrada de diario, pues va a haber un proceso con el cual si están las Fuerzas Armadas, en este caso, en el gobierno, son pedrosos y no tienen mucha aprobación, pues van a poder acabar ejecutando este golpe, que lo que haría sería efectivamente, pues lo mismo que hacen los movimientos políticos, cambiar una de las leyes de tu país, en este caso, pues la ley de la autocracia, ¿no? Obviamente también se pueden intentar evitar, pero es algo con lo cual vamos a poder interactuar y jugar de cara a este nuevo DLC, ¿no? Aquí vemos algún otro evento, en este caso parece que fracasa el golpe, dice que uno de los asistentes se ha caído por la ventana y se ha herido en el impacto, ¿no? Obviamente esto ha sido un atentado, pero me hace mucha gracia el juego de palabras, está bastante, bastante bien. Aquí vemos otro, por cierto, el arte creo que es nuevo también, como veis aquí. Por cierto, los eventos del nuevo DLC indicados con esta imagen de aquí, de Voice of the People, pues estamos viendo como aquí en este caso sí que han tenido éxito en el golpe de Estado de las Fuerzas Armadas, ¿no? Lo que ha llevado a una creación de la autocracia, vemos cómo interactúa con bastantes elementos del nuevo DLC. Vale, otro evento nuevo de Francia, esto ya ha contenido, lo trae como contenido más general, esto ya sí que sí es de Francia, es la cuestión de las fronteras naturales del país, que bueno, siempre estuvieron en debate, sobre todo en BOA por buena parte de los nacionalistas de este siglo. Entonces, pues puedes conseguir una serie de reclamaciones en provincias, pues que históricamente podríamos tener que pertenecer en la Francia, sobre todo en el tema carolingio, ¿no? Que fue creo que la mayor expansión de los franceses, o también del imperio napoleónico, y vemos cómo consigues reclamaciones en las provincias de Balonia, Flandes, el Rhin, Rhin del Norte y Savoia, ¿no? Y que tenías que tratar de conquistarlas, obviamente esto no es una misión, estilo de 4, ni mucho menos un evento que te salta, y que una vez lo lances, pues vas a poder conquistar estos territorios de forma más sencilla, ¿no? También decir que esto salta una vez aparezca, una vez aparezca los, una vez investigues, perdón, en el nacionalismo y tengas un grupo de interés que sea cingoista, que tenga ganas de ir a la guerra en el gobierno, ¿no? En el caso de la región de Savoia, como pasó históricamente, pues puedes, si te llevas muy bien con los italianos, pues harían una especie de plesbícito en el cual diplomáticamente, pues, tú te harías con el área de Savoia, la región de Niza, como pasó históricamente, así que bueno, eso está también por ahí curioso. Y también consigues una penalización a la caída de Infamia, si consigues estas reclamaciones, estaríamos viendo, pues, Francia con todos esos territorios conquistados, ya veis aquí Flandes, Balonia, el Rhin, que creo que esta región es nueva, queda un poquito bastante fea, la verdad, si os fijáis, queda un poco raro, pero bueno, son un poco esas fronteras que se reclamaron durante esta época, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poquito más de más contenido de Francia, este ya es un poquito en fases finales de la partida, que es la comuna de París, evento también muy impactante en la historia. Para que salte vamos a tener que tener el socialismo y el anarquismo investigado, y el país tiene que ser bastante inestable, tienes que haber sufrido varias derrotas, por lo tanto en Francia, pues, aparecerá una oleada del enfado proletario en la ciudad de París, tendremos este evento, en el cual podrás elegir cómo te quieres enfrentar a estos comunistas, si quieres reprimirlos o si quieres realizarles confesiones. En función un poquito de lo que hagas, pues será, básicamente, desde qué punto de vista, desde qué punto estás enfocando la revolución, si te quieres unir a ellos o enfrentarte a ellos. Obviamente, lo que pasó históricamente fue que acabó siendo reprimida. En el caso alternativo, pues, podemos hacer esta especie de historia alternativa, en la que la reunión, la comuna de París tiene éxito. En ese caso está lleno de una guerra civil, en la que, como veis aquí, pues, la comuna de París, pues, va a tenerse que enfrentar al resto de Francia, lo cual, sin duda, va a ser muy desafiante. Entiendo que habrá una especie de logro al respecto. Aquí los industriistas, además, están planteando una revolución, así que veremos en plan en qué acaba consistiendo, y que, obviamente, pues, te puede acelerar un poco tu país en el sentido comunista, pues, si acabas triunfando, si acabas teniendo éxito con ella, ¿no? Aquí estamos viendo cómo acabas metiéndola en prisión a miembros de la Guardia Nacional Comunista. Y aquí estamos viendo, pues, un evento en el que los republicanos parece que han tenido éxito. Y, en este caso, declaran que los republicanos no son compatibles con la comuna, por lo tanto, hay como enfrentamientos extra. El camino hacia adelante no se determinará solo por administradores. Nuestro progreso de la comuna de París decrece. Cosas más leales. Entonces, bueno, pues, va alteándose un poco a la comuna de París, o sea, que no es simplemente una revolución que está allí y tal, sino que vas a tener eventos lidiando con ella, vas a poder personalizar un poco cómo quieres que salga. Y, como digo, si te opones ahí ya, bueno, en este caso vemos ya una comuna de París bastante más exitosa. Y que, obviamente, esto crea temporalmente un país, ¿vale? Eso está simulando una guerra civil. Recordad que todavía no existen las guerras civiles como tal en el juego, no existen los movimientos independentistas o nacionalistas. En este caso, pues, recordad lo mismo, ¿vale? Que a lo que veis que no pueden acabar coexistiendo ambos bandos, sino que el que acabe perdiendo esta guerra civil, pues, acabará desapareciendo como pasa con los trocados civiles en el juego, ¿no? Y aquí vemos un poco el color de la república de la comuna francesa. Tiene un tinte de vino, ¿no? El color del país, que lo diferencia un poquito también de el color rojo inglés en este caso, ¿no? También han retocado los eventos de la Belle Epoque. Los eventos de la Belle Epoque ahora van a poder salir... Creo que no estoy del todo seguro de que pudieran salir ahora mismo en todo el mundo, pero ahora sí que van a poder salir en todo el mundo. Básicamente, países con mucha alfabetización, con mucho arte, países muy progresados, pues, podrán aparecerles los eventos de la Belle Epoque, que, como ya sabéis, pues, te motiva un poquito a desbloquear ciertos bandos tecnológicos, a mostrarlos al mundo, etcétera, ¿no? En el caso del DLC, como digo, pues, el tema de la Belle Epoque va a poder salir para muchos países, no solo para Francia, pero en el caso de que tengas en propiedad el DLC de Voice of the People, pues, tendrás eventos exclusivos extra, de Francia, ¿no? Como estamos viendo, esta exhibición de luces, supongo que tiene que ver con la cámara fotográfica, una exhibición colonial en París... Otro evento que han querido introducir ha sido la epidemia de Pebrin. Históricamente, no sé a qué hacer referencia, pero bueno, parece que es una gripe, como fue la gripe española. Con la cual, es una gripe que, perdón, es una enfermedad que afectó muy fuertemente, si no me equivoco, al tema de los telares en Francia. Se expandió por parte de Europa, por lo tanto, con esta epidemia, se golpeará mucho la industria de agricultura. Tenemos que lidiar, obviamente, con ella, gastando ingresos, etcétera. Como ya sabéis, ahora mismo en el juego una cosa que hay muy chula es el tema, por ejemplo, de cuando empieza a haber una hambruna, pues tú como país recibes bonus para aumentar la producción de grano. Entonces, si tú eres, por ejemplo, Alemania y hay una hambruna en Italia, pues puedes producir más grano y acabar compensándolo. Y entiendo que un poco va a pasar lo mismo con esta epidemia de Pebrin, que tendremos que lidiar un poquito con ella. Bueno, Argelia también lo vimos un poquito en el diario de desarrollo previo, sobre todo en el vídeo, ha aparecido... Bueno, han cambiado un poco como está inicialmente Argelia. Vas a tener mecánicas propias a la hora de jugar con Francia. Vas a tener que enfocar qué quieres hacer con Argelia. Si tienes que dominar la vía diplomática o vía de la conquista, obtendrás una serie de bonus u otros. Y luego también recibirás continuamente como asaltos a tus distintas ciudades en el norte de África. Creo que no hay ningún evento de los Piennoirs, que hubiera estado interesante. Y no sé tampoco, le pregunto a los desarrolladores, pero no me han respondido nada, si tú a la hora de jugar como cualquier de estos países argelinos vas a tener alguna especie de bonus, o a ver algún tipo de evento, en el sentido de si, por ejemplo, se podría considerar este DLC como parte de ser un DLC argelino también, aparte de francés. No me han respondido nada al respecto, así que esto supongo que lo descubriremos cuando juguemos al juego. Aquí estamos viendo cómo el sultán Ahmed está intentando reconstruir el estado de Argelia. Vemos, por tanto, que obviamente cuando estás jugando aquí, este evento del DLC pues te aparece. La burocracia árabe, pues más eventos relacionados. Bueno, Fer Dreyfus, ¿no? Un asunto que, como ya sabéis, fue bastante caótico. El tema de la opinión pública francesa, todo el debate que hubo sobre qué era ser francés, quién era francés, etcétera. Todo el tema del racismo, etcétera, bastante importante, pues también va a estar presente. En el cual, pues, vamos a tener una serie de eventos y de modificadores con los cuales va a haber una conclusión respecto al fin del juicio. Si en el juicio acaba teniendo una fuerza de 10, habrá una exoneración total. Si está entre 5 y 9, pues habrá una sentencia más suave. Y si hay una sentencia de 4 o menos, pues habrá una reencarcelación del Dreyfus este. Entonces, bueno, va a ser bastante, bastante curioso la hora de volver a ver en un juicio. Va a ser bastante, bastante interesante el hecho de que hayan metido la mecánica esta como de un juicio. Va a ser divertido interactuar con ello. Veremos los distintos resultados. Y obviamente cuál es el que más interesa a la hora de frijardear, ¿no? Tenemos aquí a Gisev Garebaldi también, nacionalista italiano, ¿no? Pues que lo podremos acabar reclutando como general. Este puede aparecer no solamente en Francia, sino en cualquier país en el que se considere que puede ser necesitado. Países en los cuales hay alguna especie de movimiento revolucionario y nacionalista. También significa que el tipo, si considera que no hay suficiente afán revolucionario en tu país, se acabará pirando también. Así que va a estar curioso. Luego el tema del monarquismo francés, también lo hemos comentado. Están los orleanistas, la Casa de Anjou y los bonapartistas. Vas a poder apoyar a unos u otros, en función un poco de quien quieras. Históricamente, pues unos sean más radicales, otros más moderados, otros sean los que echaban de menos a Napoleón. Triunfaron unos y otros porque la revolución de julio, si no me equivoco, estaba en boga a los orleanistas. Pero luego se instituye el segundo imperio francés, como ya sabéis, que están los bonapartistas en poder. Entonces, bueno, pues cositas. Podremos convencer a políticos que no estén alineados para que se unan a nuestra facción, a apoyar a una u otra. Y supongo que irá variando un poco el país en función de con quién estés jugando. Que es lo que me sorprende, que ahora mismo, pues más allá que tengan distintos pensamientos respecto a ciertas cosas, pues no sé hasta qué punto te va a interesar más estar con unos monarquicos que otros. Pero bueno, bastante representativo en todo esto un poco de Fran, la froncia de la época, la verdad. Supongo que muchos eventos y muchos elementos, pues hasta que no juguemos, no los descubriremos. Obviamente tengo muchas ganas de leerlo y jugar con todo esto, ¿no? Y poco más. Nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. Cuidaros. Chao, chao. Chao.